Llegó así, güey, la verga, yo llevo... No, güey, yo conocí a una chica medio famosita de TikTok cuando llega a 30.000 seguidores y le había mandado mensajes así como de, ay, qué bonita estás, ¿no? Y tal cual, la mora tenía como 12.000 y hacía bailes y entonces... Entonces, una amiga a su cumpleaños, estábamos en una mezcalería allá en la Roma, le mando mensajes así como de, hola, este, ¿cómo estás, no? Ando echando desmadre. ¿Quieres venir? No, pues que sí, a huevo. Y yo pensé que era coto, era a las 12 y media de la noche. Y luego te dicen de, sí, sí, a huevo. Sí, está chingando, ¿no? Total, estoy ahí tranquilamente echando desmadre y baja a decirme el cadenero, ¿Quién de aquí se llama Camilo? Y entonces ahí me conocen como Víctor. Y yo, ¿qué pasó? Es que hay una chica afuera que está buscándote. Entonces nos quedamos con cara de, no mames, que sí. Voy bajando la escalera, güey, güey, parece un muñequita, güey. Totalmente así, güerita, 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 güey, cabello así cortito, güey. Y traía una madre así, no todavía habrá, traía una madre así como que nada más, una camisa como sobrepuesta, güey, y una colita negra así, chiquita, 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 y toda blanca, güey. Hola, sí vine. La mierda, ¿qué pido? ¿Qué pasó, güey? No mames. Pinche noche mágica, güey, porque yo no me esperaba que esta niña fuera a llegar, güey. Y ella platicando, no, yo hago contenido para TikTok, hago bailes, hago trending, me gusta un chingo, está bien, vergas, gracias por invitarme. Muy paralizado el chico. Total, fue así. La noche acabó un poquito mal porque me la llevé al centro de salud. Ok. Y la niña iba como que muy rosa como para llegar así, güey. Hay que estar preparado para ir al centro de salud. No mames. ¿Se está grabando esto? Sí, está grabando. Ah, ok. Entonces llegamos ahí. Hay que prepararse mentalmente para ir al centro de salud, sinceramente. Yo digo que sí, güey. Antes estaba más chido, güey. Antes era un lugar más lúgubre. Tiene como tres años que no voy, güey. No, súper recomiendo ir al centro de salud. Ya está, pues, listo de comunica. Ya está, fue. Es el lugar, es el lugar insignia de este pedo. Güey, yo creo que es el antro más chingón de la ciudad de México. ¿Es el centro de salud? Sí, güey. Nah, o sea, está bueno, pero yo no podría. Es que es mi trip, güey. O sea, a mí me gusta mucho el rave. Me gusta mucho la electrónica, güey. Me quedaría con el Don Celes 58, que antes de ser el UTA, o con el Bizarro, güey. En Bizarro me quedo porque puedes pagar con Apple Pay. O sea, tú llegas a las barras de allí y centro de salud solo tiene efectivo, güey. El error que tienen es que esto lo tienen efectivo. Tú llegas allá y dame un Manhattan. Pagas con el teléfono. Sí, aparte. En la vida, ¿sabes? Te va a acabar el barro y con tarjeta, con celular pagas y... CDS es para llegar, para irte a morir ahí, cuando no tienes dónde llegar, y para bailar un rato. Especialmente los jueves, hasta la mañana. Pero para otra cosa, como para planecito de pareja, o como con amigos. Mejor, yo como digo y he hecho muy amena esta frase, mejor alubias, mejor frijoles. Yo creo que estás llegando a un buen punto, güey. Realmente. Porque estás hablando de bares, estás hablando de antro, estás hablando de ver. Y es una cuestión, güey, que yo ahorita no vivo. ¿Por qué? Y vamos a llegar a un buen punto. Porque yo cuando tenía 16, 15 años, era la vida que yo vivía. Sí, claro. Ahí empezó tu apogeo. Ahí empezó mi apogeo, güey. Yo me la vivía en el Bachilleres, Bacho 6. Un saludo a todos los guerreros. ¿Es el de Villada? ¿Eh? ¿Es el de Villada? El de Vicente Guerrero, güey. Ah, Vicente Villada, Vicente Guerrero. Sí, güey. Vicente Guerrero. Está allá, es el lado igual, por el oriente, ¿no? Exactamente, está por el oriente. No, güey, yo era un desmadre. ¿Era porro? Cabrón, no era porro, güey, pero le hablaba a los porros. Por alguna situación, alguna ex que su primo era el líder de los porros, pues yo les hablaba, güey. Pero, literal, yo me la vivía, güey, en el desmadre. O sea, pero cabrón, como no te imaginas. Eran días en las que yo me la pasaba tomado, me la pasaba drogado. De hecho, el vicio que tengo con el cigarro nace de ahí, güey, para yo poder controlar todos esos vicios que tenía en ese momento. No fumen, chavos. No, no fumen, pero yo ahorita me voy a chingar uno en la conversación. Pero, y te voy a decir, igual vamos a llegar al por qué fumo, güey. Y cuando me doy cuenta que realmente le estaba cagando, y creo que muchas veces a nosotros nos ayuda el saber cuándo le estás cagando, es porque no tienes realmente claro qué quieres ser, güey. De tocar como fondo, ¿no? Exactamente. Digo, yo he tocado fondo como unas cinco o seis veces, güey. ¿Tocando fondo? Él estaba tocando fondo. El saludo de la moto que, como la caga. Como, mami, luego está toda la tarde así. Y el pendejo le vale verga. Bueno, ajá, pero bueno. Pero bueno. Y entonces, güey, pues llega el punto en donde yo, de tanto mi desmadre, güey, terminé debiendo once materias en el bachiller de seis, güey. Once materias, exactamente. ¿Y por cuántas eran por año?